Bien, siguiendo con el control electrotécnico, vamos a hacer otra aplicación. En este caso la aplicación es también neumática. Tiene dos cilindros de simple efecto, A y B, controlados por sendas válvulas monoestables. Esto es importante, conocer el dato de las válvulas de control. Son válvulas monoestables con pilotaje electrotécnico I1 en la válvula 1.1 y con pilotaje I2 en la electroválvula 2.1 en el cilindro B. Y además tenemos los sensores también electrotécnicos, en este caso son sensores A0 a 1 para el cilindro A. Sensores tipo RID, magnéticos, mientras que para el cilindro B son finales de carrera sensores de proximidad y detección de piezas de tipo mecánico, B0 y B1. Está completo ya todo el esquema de fuerza neumático en la medida que hemos generado el compresor con motor pasado por la unidad de mantenimiento alimentando a los cilindros a través de sus válvulas. La secuencia a cumplir es la siguiente. Primero sacar vástago del cilindro A, luego sacar vástago del cilindro B, segundo estado. Tercer estado retraer vástago del cilindro A y cuarto estado retraer vástago del cilindro B. Cuatro estados de este sistema. Y bien, a partir de un estudio previo, se puede deducir, o bien utilizando técnicas de sistemas electrónicos con carnaut o métodos equivalentes, o bien también de forma heurística, se puede deducir que las funciones lógicas a aplicar a los pilotajes I1 para poder obtener esta secuencia son las siguientes. Entonces, que no haya señal en B1 y haya señal en A1, o bien que haya señal en B0. Mientras que para dar señal al pilotaje I2 y salga el cilindro B, se deberá cumplir la siguiente función lógica. Que no haya señal en A0 y haya señal en B1, o bien que haya señal en A1. Bueno, pues esas dos funciones lógicas, repito, desarrolladas o deducidas a través de métodos de sistemas electrónicos o métodos heurísticos, vamos a implementarlas con control electrotécnico. Para ello vamos a colocar una alimentación entre 24 en corriente continua, lo podemos haber hecho en corriente alterna. Vamos a colocar un interruptor con enclavamiento para un interruptor normalmente abierto con enclavamiento. Vamos a llamarle, como dice la norma, S1. Y a partir de ahí, deberemos de implementar las dos funciones lógicas para atacar a los pilotajes. La primera función lógica es que no esté B1, por lo tanto, cogemos un contacto normalmente cerrado de B1, que es un sensor mecánico normalmente cerrado. Este es el contacto normalmente cerrado del sensor mecánico, de un sensor mecánico en general. Seleccionamos el B1 en particular y este es un contacto normalmente cerrado de B1, al cual deberemos colocar en serie por un contacto normalmente abierto de A1. A1 es un sensor de proximidad inductivo, lo viene indicado, es un sensor o interruptor de proximidad inductivo. Seleccionamos en concreto A1 y ahora debemos colocar en paralelo a estos dos un contacto normalmente abierto de B0. B0 es un sensor de tipo mecánico, por lo tanto, S sería B0. Comprobamos la función, no hay señal en B1 y hay señal en A1 o bien en paralelo hay señal en B0. Bueno, en ese caso, cuando se cumple esa función lógica, deberíamos atacar al solenoide o bobina I1. En vez de atacarla directamente, vamos a atacarla de forma indirecta a través de un relé auxiliar. Vamos a llamarla esta relé auxiliar K1. Y repito, vamos a atacar el solenoide I1. Vamos a colocarlo aquí. Seleccionamos en concreto el I1 y lo atacaremos de forma indirecta a través de un contacto normalmente abierto. Contacto normalmente abierto de este relé, del relé K1. Esto se denomina control indirecto de la salida o bobina I1. Lo cableamos. Ahora cableamos la función lógica. Y ahora también vamos a cablear el ataque indirecto a la salida solenoide bobina I1. Bien. Lo mismo hay que hacer ahora con el solenoide I2. El solenoide I2 debe cumplir esta función lógica. Para ello, vamos a interruptores y cogemos A0 negado. Cogemos un contacto normalmente cerrado de A0. A0 es un sensor de tipo Riz. Ese sería A0. Las etiquetas vamos a colocarlas a la izquierda. No vienen indicados los contactos. Recordar que los contactos normalmente abiertos se identifican con el primer dígito número de contactos, segundo dígito la función que hace. Normalmente cerrado sería 1,2 y normalmente abierto 3,4. Ahora ponemos un contacto normalmente abierto en serie con A0 de B1. Bueno, B1 es un sensor mecánico, pues cogemos un contacto normalmente abierto de ese sensor mecánico. Es un final de carrera B1. Ya tenemos la primera parte de la función lógica hecha. Y ahora más A1. Eso significa poner en paralelo un contacto normalmente abierto de A1. A1 es un sensor de proximidad de tipo Riz. Entonces, cogemos un contacto de este tipo de sensores. Ya estaría. Y en ese caso, cableamos y en lugar de atacar indirectamente a través de un rele, vamos a atacar directamente a la bobina I2. En este caso, el control es directo. I2 de la bobina. Cableamos. Cableamos la función lógica. Y en principio, ya debería funcionar. Vamos a hacer la simulación. En este caso, cámara lenta. Cuando le demos al interruptor, se va a quedar enclavado. Y comienza a salir A. Luego comienza a salir B. Retrotraemos vástago de B. Perdón, de A. Y luego retrotraemos vástago de B. Vamos a seguir la secuencia paso a paso. Vemos que se van cumpliendo las funciones lógicas que hemos predeterminado por Carnot o otros métodos. Y finalizaría cuando, lógicamente, desenclavemos este interruptor. En cuanto desenclavemos este interruptor, finaliza toda la secuencia. Bien, ya para finalizar, recordar, número de contactos. Primero es la numeración de números de contactos. En primer lugar, hay que recordar que el primero número es el número del contacto. Y el segundo dígito es la función 1, 2 para normalmente cerrados, como es en este caso la 0. Y 3, 4, como es el normalmente abierto, A1. Letras utilizadas, S para los órganos de mando. Aquí tendríamos que haber puesto para todos los sensores letras B. Aunque hayamos utilizado B1, B0, A1, etcétera, etcétera. Todos tendrían que haber tenido la letra B. B1, B2, B3, B4. Y las letras de los relés es la letra K, como es un relé auxiliar, segunda letra A, K, A, como es el primero, 1. Mientras que para las bobinas, I1 e I2. Dejo como tarea colocar unos indicadores luminosos H1 y H2 en paralelo a las bobinas para mostrar gráficamente y visualmente que esas bobinas están encendidas. Además, planteo otros retos como son, en lugar de controlar cilindros de simple efecto, planteo el siguiente reto, que es controlar cilindros de doble efecto haciendo cumplir la misma secuencia. Utilizando o bien válvulas monoestables como estas, no como estas, sino como las necesarias, válvulas monoestables 4252 o bien válvulas biestables. En cada uno de los casos, los retos planteados, el control debería ser distinto. La lógica de control debería ser distinta. Más compleja o más sencilla, pero distinta, ya que los elementos de control pasan de ser monoestables a ser biestables. Bien, es todo. Gracias.